¿Quieres hacer streaming en TikTok desde tu computadora pero no tienes ni idea de cómo lo puedes hacer? ¿O bien el programa oficial se te hace pues todo feo ya que no te deja hacer casi nada? Entonces, si quieres aprender a hacer streaming en TikTok de la mejor manera, pues, comencemos el video. Bien, antes de comenzar vamos a necesitar dos cosas. Una es el programa oficial de TikTok para hacer stream, que es TikTok Live Studio. Y el segundo sería OBS Studio, que pues es el mejor programa para hacer stream. TikTok Live Studio lo descargamos desde la página oficial de TikTok. Y OBS pues igual desde su página oficial. También recuerda que para que tú puedas hacer stream en TikTok, necesitas tener al menos mil seguidores y que te desbloqueen esta opción. Entonces, primero, vamos a olvidarnos totalmente de TikTok Live Studio en este momento. Y vamos a abrir nuestro OBS. Vemos que aquí tengo una colección de escenas en la cual se puede transmitir, por ejemplo, en Twitch. Así que para no tener un revoltijo de cosas y no perder nada de nuestras escenas que utilizamos en Twitch o en YouTube, vamos a crear una nueva colección de escenas. Para eso, acá en la parte de arriba de OBS, vemos que dice colección de escenas. Le damos clic y le damos a nuevo. Y aquí le pone el nombre que ustedes quieran, como por ejemplo, TikTok Stream. Damos a aceptar. Tú tranquilo, no se te aburrón a él o demás. Si te fijas aquí otra vez en colección de escenas, puedes cambiar entre todas las que tú tienes. Ya nomás la seleccionas y le das clic y ya te cambia todas las escenas. Entonces, ya con el OBS así totalmente limpiecito, vamos acá arriba a la parte donde dice perfil e igual vamos a crear uno nuevo. Y también le vamos a poner, por ejemplo, TikTok Stream. Damos a aceptar. Y en este recuadro que nos va a salir aquí, le vamos a dar a cancelar. Ahorita vamos a configurar todo nosotros manualmente. Entonces, ahora si te fijas, acá otra vez en la parte de arriba de OBS, debe de decir perfil TikTok Stream y escenas TikTok Stream. Entonces, una vez creado nuestro perfil y nuestras colecciones de escenas, ahora sí vamos a empezar a configurar todo. Lo primero va a ser, obviamente, pues que el lienzo y todas nuestras escenas se dan en formato vertical. Para eso, vamos a los ajustes de nuestro OBS. En esta parte vamos a ir a la pestaña de video. Y en esta primera parte que dice resolución de la base lienzo, vamos a seleccionar esto. Y vamos a escribir con el teclado 1080x1920. Y aquí abajo donde dice resolución de salida escalada, igual escribimos 1080x1920. Y en los FPS le ponemos 60. Ya nomás le damos donde dice aplicar, le damos a aceptar. Y vemos que aquí nuestro lienzo ya se cambió a formato vertical. Entonces, ya una vez configurado así nuestro OBS, lo que va a seguir es agregar todo lo que nosotros queremos que se vea en nuestro stream. Es decir, todas las escenas. Lo que viene siendo, por ejemplo, una escena de charla. Si quieres solamente hablar a la cámara. Una escena de juego. Una escena de iniciando stream. Si quieres una escena de cuando vas a empezar el stream. Una escena de cuando estás jugando. Una escena para reaccionar. No sé, todas las escenas que a ti se te ocurran. Por ejemplo, si quieres una escena de iniciando stream. Vamos a darle click aquí al botón de más. Y aquí le voy a poner iniciando stream. Vamos a aceptar. Y vemos que en el panel de escenas nos creó una nueva que se llama iniciando stream. Y ahora voy a agregar, por ejemplo, un video o algo que se va a ver cuando yo esté iniciando stream. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo unos archivos que yo hice previamente para los streams en TikTok. Por ejemplo, en la escena de iniciando stream. Quiero agregar este fondo. Entonces lo selecciono. Y lo arrastro aquí a mi OBS. Ya no es para que esté en modo bucle. Pues le damos doble click. Y le damos aquí donde dice bucle. Aceptar. Y pues ya nomás lo acomodamos como que nosotros queramos. Y así aquí ustedes pueden ir agregando como ustedes quieren que se vea su stream. Por ejemplo, aquí ya le agregué como una animación que hice comenzando stream. Un GIF de Naruto que va ahí como caminando. Que pues se ve bonito. Y el fondo lo desenfoqueó un poco. Así que pues ya se ve más profesional. Se ve más bonito. Y ahora aquí está nuestra escena iniciando stream. Voy a querer otra donde nomás se vea mi cámara. Igual aquí en el panel de escenas damos click al botón de más. Le ponemos Just Chatting. Y aquí en el panel de fuentes damos click al botón de más. Un dispositivo de captura de video. Le vamos a poner cámara principal. Y ahora donde dice dispositivo van a elegir su cámara en la que se van a ver. Le damos a donde dice aceptar. Y pues ya nomás hay que acomodarla como queramos que se vea. Por ejemplo, algo así. Y entonces si yo estoy hablando directamente a la cámara. Puedo cambiar a esta escena. Y de esta forma se verían los dólares en el TikTok. Directamente en mi cara hablándoles a ustedes. Así que ya nomás queda repetir exactamente todo esto. Con todas las escenas que ustedes quieran. Le pueden agregar filtros, pueden agregar fuentes, videos, animaciones. No sé lo que ustedes quieran. Ya depende de su imaginación. Pero el chiste es que hagan una colección de escenas. Con todo su stream que quieren que se vea en TikTok. Por ejemplo, yo yo streamo en TikTok en mi cuenta de Pokémon Unite. Así que yo aquí creo una colección de escenas. Para cuando juego Pokémon Unite. Aquí está por ejemplo una escena de iniciando stream. Luego paso a una escena donde se ve solamente mi cámara. Para cuando está hablando pues a la cámara. Tengo aquí una escena donde yo estaría jugando por ejemplo Pokémon Unite. Aquí arriba mi cara. Y abajo pues el juego. Y por ejemplo yo tengo una sección. Que es como combate random. Así que también tengo aquí una escena preparada. Donde se eligen los Pokémon al azar. Si te fijas aquí está un equipo. Acá está el otro equipo. Y pues los Pokémon salen al azar. Y se ve muy bonito. Y pues esto también se vería en el celular. Así que ya es cuestión de que tú te pongas creativo. Y empieces a crear tu stream como tú quieres que se vea. Bien, espero que te esté gustando el video. Pero antes de continuar no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. ¿Por qué? Porque el 85% de las personas que están viendo los videos no están suscritos. Ya pasamos del 90% al 85%. Así que podemos llegar al 80%. Entonces así que ya configuramos todo como queremos que se vea en nuestro stream. Sin cerrar el OBS. Ahora vamos a abrir el TikTok Live Studio. Y lo primero que vamos a hacer es darle donde dice inicia sesión para empezar. Y aquí pues inicia sesión con la cuenta que vas a hacer stream. Yo le voy a dar donde dice usar código QR. Entonces ya que iniciamos sesión nuestra cuenta de TikTok. Nos va a aparecer esta pantalla de aquí. Y ahora en la parte donde dice para emisores experimentados. Le damos al botón importar de otra herramienta. Le damos de nuevo a importar. Nos carga esto de aquí. Le damos ahora no. Y vemos que ya estamos en la pantalla principal de TikTok Live Studio. Entonces aquí lo que tenemos que configurar son tres cosas. Uno es pues lo que se va a ver en el stream. Que es todo lo que configuramos anteriormente. Como según la opción todo lo que viene siendo el audio. Que vendría siendo pues el micrófono y lo que sale de tu computadora. Y por último ya los datos del stream. Como el título, la categoría y todo eso. Entonces vámonos por partes. Primero como agregamos todo lo que queramos en nuestro OBS. Para eso nos regresamos aquí al OBS donde tengamos todas nuestras escenas. Y vemos que en la parte de controles tenemos una opción que se llama iniciar cámara virtual. Y al ladito tenemos este como engranaje. Primero le vamos a dar clic al botón del engranaje. Y donde dice tipo de salida tenemos que asegurarnos que diga interno. Y acá abajo seleccionamos salida de vista previa. Y ahora le damos a donde dice aceptar. Y ahora si presionamos el botón que dice iniciar cámara virtual. Vemos que nos pone este boquito azul. Y ahora si nos regresamos al TikTok Live Studio. Y aquí en esta parte que dice secuencias. Le damos a secuencias en vertical. Y vemos que estamos justamente en una que se llama vacía. Le damos clic derecho, cambiar nombre. Y le ponemos por ejemplo escenas, stream, OBS. Y ahora justamente debajo dice añadir fuente. Y vamos a buscar la que se llama cámara. Nos va a aparecer este menú de aquí. Pero no van a elegir la cámara con la que ustedes se ven. Sino que aquí en la parte que dice cámara. Le damos clic y nos va a aparecer esta opción que dice OBS virtual camera. Es la que vamos a seleccionar. Y ahora donde dice formato de la cámara. Vamos a seleccionar 1080 x 1920. Y pues ya le damos a añadir fuente. Bien vemos que se ve aquí como en chiquito. Pero pues no pasa nada. La acomodamos en una esquina. Damos clic en esta otra esquina. Y la hacemos hasta que cubra toda la pantalla. Listo. Incluso si le das aquí donde dice vista previa para móviles. Nos abre este menú que es como se vería en el stream. Y por ejemplo aquí yo tengo el OBS. Y entonces vamos a probar que cuando nosotros cambiemos de escena en nuestro OBS. También se va a cambiar en lo que se vería en el TikTok. Vale. Atrás tengo el OBS. Y aquí la vista previa del TikTok Live Studio. Entonces por ejemplo yo voy a cambiar aquí a la escena que dice cámara. Y si te fijas de esta manera se vería en el celular. Si yo cambio por ejemplo a la escena de juego. Pues de esta manera es como se vería. Acá arriba en mi cámara. Y abajo se estaría viendo el juego. Y así con cualquier escena que yo escoja. Vale. Entonces como puedes ver esto le da un plus a tu stream. Y puede resaltar entre todos los que hay en TikTok. Y así por ejemplo tú quieres agregar las alertas de TikTok. Las metas y todo eso. Bueno desde aquí mismo del TikTok Live Studio. Vamos de nuevo aquí donde está la escena de stream OBS. Damos clic al botón de añadir fuente. Y por ejemplo si quieres agregar un objetivo o alerta. Pues aquí lo vas poniendo por ejemplo objetivo. Aquí ponle sí como tú quieras. No sé 42 mil. Y la descripción de lo que tú quieras. Le damos a añadir fuente. Y listo ya nomás lo acomodas pues donde tú quieras. Lo puedes hacer más grande, más chico. Ya depende de ti, de tu imaginación. De lo que tú quieras. Y entonces ahora si ya tenemos todo lo que saber en nuestro stream. Vamos a configurar nuestro audio. Para eso aquí en el TikTok Live Studio. Vemos que en esta parte de abajo. Tenemos todos los controles de audio. Le vamos a dar donde dice ajustes de audio. Nos abre esto de aquí y vemos que tenemos dos partes. Una de micrófonos y otra de audio. Entonces primero vamos a la parte de micrófonos. Y ya tenemos uno que se llama micrófono principal. A este le vamos a dar clic al botón de ajustes. Y en este primer recuadro van a elegir el micrófono que ustedes tienen. En este caso como voy a hablar con este mismo con el que estoy haciendo el video. Pues lo voy a elegir. Micrófono USB Audio Codec. Y aquí pues es el volumen de audio. Yo generalmente los tengo como en el 85%. Porque luego se escucha súper saturado. Si quieren agregar una supresión de ruido pues aquí lo agregan. Si quieren monitorear su propio audio pues también aquí. Ya como ustedes quieran. Pero lo primordial es que elijan el micrófono con el que van a hablar. Ya que eligieron su micrófono le dan donde dice guardar. Y ahora la siguiente parte es para configurar el audio que sale de su computadora. Ya sea del navegador, de los juegos, de como ustedes quieran. Depende mucho como ustedes tengan configurado su audio. Por ejemplo para que sea todo el audio que sale de su computadora. Pues es dejarlo aquí donde dice default device. Que es prácticamente el que tú tienes por defecto en tu Windows. Si tú quieres estar seguro de cuál es. Aquí en el menú de inicio damos clic a esta como bocinita. Clic derecho. Abrir configuración de audio. Y hasta arriba dice salida. Elegir dispositivo de salida. Y por el dispositivo que menciona aquí. Es por el que va a salir todo el audio. Entonces en este caso. VoiceMeeter Bio 3 Input. Y aquí si quieres estar seguro le damos aquí en la configuración. Y pues aquí elegirán el que ustedes quieren. Ya nomás hay que configurar el audio para que no esté por arriba de tu voz. Si por ejemplo el micrófono yo lo puse el 85. Pues quiero que el audio de todo lo demás no supere mi voz. Así que lo voy a poner como por ejemplo al 40 o 45. Ya como ustedes quieran. Y ya si tienen más pistas de audio que ustedes quieran agregar. Le dan clic aquí donde dice audio. Le damos clic al botón de más. Y pues ya eligen la parte que ustedes quieran. Por ejemplo este de aquí. Y igual como aquí yo pondría por ejemplo música aparte. Pues lo pongo muy bajita para que no se escuche muy fuerte. Le damos añadir. Y si te fijas aquí ya tenemos esto que es la música. Luego el altavoz principal y el micrófono. Y pues ya todo ha acomodado para que no me saturen y así. Entonces ya configuramos nuestro audio. Cerramos esto de aquí. Entonces ya por último vamos a configurar como vamos a mandar el stream. Es decir la resolución, el vidre, el nombre del stream, la categoría y todo eso. Para eso primero aquí en el TikTok Live Studio. Vamos acá a la parte de abajo a donde dice ajustes. Y aquí en la ventana que nos abrió. En la parte de resolución vamos a ver. Va a depender de tu computadora y tu internet. Tienes una muy buena computadora con un buen internet. Al menos unos 10 de subida por ejemplo. Pues vas a poder transmitir a 1920x1080. Pero si no tienes una muy buena computadora. O tampoco tienes un nuevo en internet. Pues también yo te recomiendo que transmitas a 1280x720. Ya que si no cumples algunas de estas opciones. Lo que va a pasar es que tu stream se va a ver muy pixeleado. Si tienes una computadora pues más o menos. Y una internet pues más o menos. Aquí vamos a poner resolución. 1280x720. 30 FPS. Y es donde dice velocidad de bits del video. Va a depender de tu internet de subida. Le puedes dar aquí donde dice prueba velocidad. Y te va a decir cuánto internet tienes tú de subida. Por ejemplo aquí dice que yo tengo 21. Que no sé por qué. Supone que tengo 50. Pero bueno. Si te fijas yo tengo un muy buen internet de subida. Así que puedo agregarle sin problemas 3000 de bitrate. Pero si por ejemplo tú tienes nomás 5 megas de subida. Pues no podrías poner 3000 ya que todo lo demás se lo llevaría el juego o tu celular o tu familia. No sé. Depende mucho de tu situación. Si no puedes poner al menos 3000. Lo que vas a hacer es donde dice resolución. Puedes poner 640x480. Y pues ya aquí le puedes poner por ejemplo 1200 o 1000. Ya depende totalmente de ti. En mi caso por ejemplo. Yo lo dejaría en 1090x1080. 60 FPS. Y pues aquí le pondría 8000 de bitrate. Y ya que configuraste esto dependiendo de tu computadora. Pues ya le damos aquí donde dice cerrar. Y ahora si ya lo que nos queda pues es configurar el título y todo eso. Para eso ya que empezaste todo esto de aquí. Le vas a dar clic a donde dice empezar. Y te va a cargar todas las configuraciones del stream. Si quieres agregar moderadores. Bueno en esa parte donde tú los vas a poder agregar o eliminar. Esto que dice imagen de portada. Pues es cuando aparece por primera vez el stream. Que es lo que se va a ver. Ya si tú quieres una imagen predeterminada. Pues le das aquí imagen de portada. Y le das a cargar y tú subes la foto que tú quieras. Si quieres que se tome una captura automática. Pues aquí eliges captura de pantalla automática. Y ahora aquí donde dice tema. Es de que se va a tratar tu stream. Por ejemplo en esta cuenta yo subo contenido de Pokémon Unite. Así que aquí yo le daría a elegir. Le daría a videojuegos. Y en esta parte yo buscaría Pokémon Unite. Aquí está Pokémon Unite. Lo selecciono. Y si te fijas aquí está tema videojuegos Pokémon Unite. Si tú vas a hacer stream no sé de Fortnite. Pues aquí le das otra vez igual videojuegos. Y aquí pues está Fortnite. Y aquí está videojuegos Fortnite. Ahora el título. Pues es que título quieres que tenga el stream. Yo lo tengo como combates, desafíos, Pokémon Unite. Ahora introducción del live. Que es prácticamente un mensajito que aparece cuando alguien nuevo entra a tu stream. En este caso yo lo tengo como juega con nosotros, combates random o desafíos en Pokémon Unite. Y listo. Ya si es nuestro stream patrocinado. Pues activas esta opción. Y ya en cuanto tú le des a emitir like. Pues vas a empezar a transmitir ahora sí ya en TikTok. En esta parte donde dice chat like. Pues va a aparecer todo el chat. Todas las personas que escriban. Y si tú quieres puedes darle click a esta parte donde dice emergente. Y de esta manera tú puedes tener minimizado el TikTok Live Studio. Y seguir viendo todo el chat. Por ejemplo si aquí me regreso a mi escritorio. Bueno pues sigo teniendo aquí el chat. Y aquí pues empezarían a activar todo. Así que esto pues te da mucha opción de para que tú te acomodes como a ti se te haga más fácil. Y listo. Así de fácil es que podemos transmitir de una manera más profesional en TikTok. Porque sí, el programa de TikTok Live Studio es muy pero muy limitante. Literal te agrega lo más sencillo que es tu cámara, el juego y ya. Pero si tú quieres agregar escenas, quieres controlar todo desde por ejemplo tu celular. Quieres agregar alerta chidas, animaciones padres y todo ese tipo de cosas. Es decir que tu stream se vea muy bonito. Bueno es la mejor manera. Porque a OBS por ejemplo le puedes agregar filtros como de movimiento, transiciones padres y todo ese tipo de cosas. Y en TikTok Live Studio no. No te permite hacer prácticamente nada de esto. Ahora si tú lo que quieres es transmitir tanto en Twitch como en TikTok al mismo tiempo. Bueno se hace de una forma muy parecida. Sin embargo no vas a poder transmitir por ejemplo en Full HD en TikTok. Porque si no pues tu computadora se puede llegar a morir. Y el internet pues también necesitarías un muy buen internet. Entonces si quieres un video de como yo te recomiendo para transmitir tanto en Twitch como en TikTok al mismo tiempo. Bueno déjamelo aquí en los comentarios. Entonces si tienes alguna duda déjamela aquí abajo también en los comentarios. O para más fácil búscame en Twitch como soy Makiki. Ahí es más fácil que te responda cualquier cosa. Pues porque estoy en vivo, estoy en ese momento y pues más sencillo. Entonces espero que te haya gustado el video. Pero sobre todo que te haya servido. Si es así no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para los próximos videos. Y entonces pues nos vemos en el próximo video. Bye.